Tenemos que tener una sociedad libre de biología, una sociedad donde realmente vengamos a estudiar felices, con ganas de venir, que no sucedan cosas si nosotras las provocamos o si nosotros las provocamos o las vemos denunciarlas, porque no está correcto que se queden ahí. Este año, 2023, la Secretaría de Educación Pública dijo, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está sucediendo? Y entonces dijo, bueno, vamos a impulsar en las escuelas una cultura de paz. Todas y cada una de las relaciones que tenemos van encaminadas o tienen que ir encaminadas a tener una sociedad con esa cultura de tranquilidad, de trabajo, de armonía. Muchas académicas y mujeres nicolaitas nos dimos cuenta de esta situación y dijimos, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver si se puede poner una unidad de género. Resulta que hasta junio del año pasado, con la voluntad de la doctora Yarabía Ávila González, se pudo, por consejo universitario, aprobar en la estructura orgánica una unidad de género, que le pusieron el nombre de Coordinación General de Igualdad de Género, de Inclusión y de Cultura de Paz. Esas tres vertientes tan importantes que tenemos que fomentar en la sociedad y en el ámbito donde vivimos. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hijaibo, 106 años de su fundación.